Bienvenidos de nuevo, hagámoslo, hagámoslo de nuevo. Sin más preámbulos, continuemos con esta serie de Pack Openings de FIFA World Cup Qatar 2022. Vamos a empezar por el primero, claro que sí. Claro, claro video. Ay, 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 la vez pasada en gol o cante ahí God, FIFA. Gareth fucking Bale. Ah, cómo me encantas, Gareth. ¿Por qué te fuiste de la League of Galaxy? Bueno, todos sabemos por qué. Madre, T, T, Daily Blunt, que acaba de cometer un errorzazo en el Ajax. Así que no es God. Ricardo Pepi, ni idea de quién es. Y Eden Hazard, ahora sí. Ahora sí, no es el Hazard falso que canté la vez pasada. ¿De por qué lo pongo ahí? Hazard, espabila, hijo, espabila. Espabila, caña. Ok. No sé quién eres. ¿Rodri? Vamos a poner a Rodri. ¿Hardel City? Joe Campo. Este güey tenía muchas esperanzas cuando estaba en la Premier. Igual en la liga pintaba, pero bueno. No sé quién eres. Y... ¡Sí! ¡El bicho! Ojo, la neta, me hubiera gustado que saliera el bicho, The Beach, en uno de los que hubiera intentado adivinar. Pero bueno, pero qué cosí. Ojo, Gareth Bale y el bicho en el mismo sobre. ¿Sí, no? O en el mismo pack opening. Se viene el mejor jugador de la historia del fútbol. El mejor jugador de la historia de este deporte, sin pelos en la lengua. Y el bicho. Bien, continuemos. Gran... De momento está esta caja. Esta caja está saliendo muy bien, ¿eh? O sea, creo que nos mande falta así Luis Suárez. De los que me... Hace mucho... Matías Vecino. Ay, luego Argentina, qué bonito. Y... Memphis Depay. Yo lo canté la vez pasada en el de Holanda. Que Memphis Depay es uno de mis jugadores. O sea, soy fanático. Genuino. De Memphis Depay. Que en el United me quedó mucho de ver. En sí el United, no mames. O sea, ya agarren el rollo. Qué pedo. No sé quién eres. No sé quién eres. No sé quién eres. No sé quién eres y... No sé quién eres. Increíble. Increíble. El bicho. The bitch. Sí. Ojo, Argentina 78. Argentina 78. God. Ay, Martin Brightway. El mejor delantero que ha tenido el Barcelona sin pelos en la lengua. Rodrigo Bentancourt. Jogor del... Juventus y... Javier Llego. Bueno, bueno. Está tardando en salir, pero también nos salió el bicho. The bitch. Aquí hay que tener... Hay que ser humildo. Hay que saber... Aceptar las cosas. Marco Llorente. Buen delantero, pero no es top. Baca y Osaka no es top todavía. Jesús Ferreira tampoco. Portugal. Que salió junto con el bicho. Y también nos salió la... La... El escudo de Argentina. Porque nos salió Lionel Andrés Messi. Ay. De Jan Lovren. Hace muchísimo bajo su nivel. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De qué es este club? ¿Qué clase de ley Galaxy es este? Ecuador. Bueno, nos quedan los últimos tres. Vamos a intentar adivinar. ¿Qué es lo que sale solo con la nacionalidad? Veamos. Irán. No conozco nadie de Irán. Estados Unidos. No conozco a mucha gente de Estados Unidos. Jetlin. Leandré Jetlin. Este güey jugaba... ¿En dónde? En el... El Newcastle. ¿O juega en el Newcastle? Genesí. Otro de la Premier. Tampoco sé quién es. Tampoco sé quién es. O sea. Ni para intentar adivinar. Se presta este pack opening. Pero bueno. México. Uruguay. México. Túnez. Y Austria. Ah. Matthew Ryan. También lo conozco. Bueno. Tenemos aquí... Dos mexicanos. Y un uruguayo. Mira. Voy a cantarla. Y voy a decir que es Suárez. Aquí viene Luis Suárez. Guarden el tuit. En la del código. Viene guardado. Andresito. Y aquí. ¿Quién podrá venir aquí? Hugo Sánchez. Aquí. Es que no me acuerdo de la línea. Raúl Jiménez. Ching su madre. Raúl Jiménez. Raúl Jiménez. Lo vieron en 4K. Adiviné. A Raúlito Jiménez. En el FIFA me la pasé muy bien. Cuando estaba apenas siendo... Eh... Aclamado por la crítica inglesa en el Wolverhampton. Raúl Jiménez. Ojo ahí. Va una de una. Dije guardado y dije Lucho Suárez. Lucho Suárez. Lucho Suárez. Dos de dos. Lucho. Lucho God. Qué guap. Qué hermoso. Denle un beso. Ay, ay, ay. Ojo aquí. Se viene. Si sale guardado... Ojo ahí. Si sale guardado me comprometo yo mismo a comprar otra caja de estampas. Si le atino 3 de 3, me comprometo ahora mismo a sacar otra caja de estampas. Está Andrés Guardado aquí. Ah. Ah. Estuvo cerca. Estuvo cerca. Ya mi cartera ya iba a llorar. Pero mi corazón iba a ser muy feliz. Hay que saber interpretar cuándo es... Cuándo debes de respetar tu corazón y cuándo debes de respetar tu cartera. Claramente yo no estoy respetando ninguna de las dos aquí. Porque me está doliendo. Pero bueno. Esto está muy entretenido. No sé quién eres. Pickford. Ah, no estoy adivinando, mierda. Bueno, Jordan Pickford. A ver. Uruguay. Ojo. Polonia y Netherlands. Ok. Polonia. Sielinski. Nederlandis. Ah, ya vi atrás. De Jong. Creo que vi de Jong. Uruguay. Edinson Cavani. Vamos a empezar con Edinson. Vamos a empezar con Edinson. Ah. Matías Viña. No sé quién es. Nederlands. Dije. De Jong. Casi latino. Y Polonia. Dije Sielinski. No sé quién es. Pero bueno. Ey. Dos de dos en la adivinanza. Yo me voy contento. Lucho Suárez. Jiménez. Cristiano Ronaldo. Memphis de Pai. Gareth. Eh, ¿dónde está el bicho? ¿Dónde está The Beach? Ahí está. Ahí está el bicho. The Beach. Su. Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. Su.